En el municipio de Becerril, Cesar, fueron capturados en flagrancia dos hombres por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de los militares. Los capturados fueron identificados como Nicolás David Martínez Pájaro, de 19 años y residente en el barrio San Luis. Esta persona es conocida con el alias Mundo Mando. La segunda persona aprendida responde al nombre de Cristian Andrés Piñérez Bolívar, de 19 años, más conocido como El Cristian, quien reside en el barrio El Carmen. En su informe, las autoridades indicaron que los antes mencionados se encontraban en la calle 4 con carrera 3A del barrio San Luis de dicha población, consumiendo sustancias alucinógenas, por lo que fueron alertados por la comunidad. Al llegar al sitio, los jóvenes toman una actitud sospechosa y emprenden la huida a pie, teniendo dificultades para caminar. Al practicarle un registro y control a Cristian Piñérez, se le halló en un bolsillo de la pantaloneta que llevaba puesta 25 proyectiles de calibre 7,62 envueltos en una bolsa de color blanco. Asimismo, a su compañero se le hallaron 25 proyectiles calibre 7,62. Las personas capturadas por la posible conducta punible del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, fueron trasladadas hasta las instalaciones policiales para su proceso de judicialización. Se conoció que con este reciente hecho ya son tres las personas capturadas portando este tipo de municiones en Becerril. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.